con La Bella y la Bestia, una pieza pianística, así que un fuerte recibimiento para esta artistaza. Música 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 Os he dicho que es inédito, así que venga, más aplausos, ¿no? ¡Gracias! 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 Y ahora, por favor, un fort aplaudiment para el gran compositor de esta romanza, Jesús... ¿Cómo hay o no Jesús? No, José Ripollés, perdón. El Sufi, yo se me confongo al pi. Vale. Alce, por favor, un fort aplaudiment, ¿on estás? José Vicente Ripollés, está darrere, un fort aplaudiment, por favor. Y un fort aplaudiment para Jesús de Vicente, el Sufi, reconeguts, guitarristas a Castellón. ¡Gracias! 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 Después de este espectáculo, la verdad es que tengo ganas de escuchar a Natalie Castillo, que me ha caído muy bien en el camerino, así que para adentro. ¡Gracias! 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 ¡Fסperación! Gracias. 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 Os quería preguntar, ¿me había presentado? Ya sé que ya ha pasado bastante tiempo pero no, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Sebas y yo que pensaba que nada iba a salir mal Así que demos paso a Nada sale mal de Teresa Herradón Acompañada de Águeda Abril, nuestra bailarina Así que un fuerte aplauso Gracias por ver el video Espero que seas mío Pero no sé por cuánto tiempo Yo voy a haberme decidido Si es para siempre, para el momento Sin saber qué va a pasar Un paso más aquel Hacerle caso al presentimiento Y así dejarnos llegar Y si jugamos bien Nada sale mal Solo tienes que arriesgar Si tú tienes Y yo le pongo Más Y veremos Al final Entre tú Entre tú y yo No hay margen de error Todo va a salir natural Y si jugamos bien Y si jugamos bien Nada sale mal Solo tienes que arriesgar Y si jugamos bien Nada sale mal Solo tienes que arriesgar Y si jugamos bien Solo tienes que arriesgar Nada sale mal Nada sale mal Nada sale mal Y ahora Procederemos A Lucía Lozoya Que interpretará Dos canciones Una Acompañada De Yasmín Y luego Wake Up Que la interpretará Ella sola Acompañada De nuestro pianista Dragos Y nuestro violinista Pablo Gómez La primera canción Es Million Drinks Así que Un fuerte aplauso Por favor La primera canción Es 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 Der El Tal Ob var Pero Tod Todo ¡Gracias! 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 ¡Bravo! A ver, ¿me veis? Ahora sí. Y ahora proseguiremos con Nothing Else Matters con el pianista Dragos, nuestro violinista y nuestra bailarina Ángel Abril. Así que un fuerte aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Y nuestra cantante Cristina. ¡Me faltaba la estrella! ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 ¡Bravo! Y ahora, Never Enough, protagonizada por Andrea Martínez, nuestro pianista Dragos y acompañada de un violinista, bueno, ya lo he dicho antes el nombre, Pablo. Así que un fuerte aplauso y vamos a seguir. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Ahora, si vuelvo a empezar, de Andrea Sol de Vila, acompañada de un pianista y de nuestro violín. Así que, un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Y ahora, creo que en esta gala ha faltado un poquitín de acapella, ¿no? Así que, Anto nos deleitará con una acapella preseguida por Drivers Listens. Así que, escuchadle y recordad, este chico con los nervios se crece, así que ponedle nervioso. ¡Gracias! 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 ¡Cuánta pasión! Tanta pasión como pasar en medio de los problemas. Así que hablando de pasión, ya os había dicho que teníamos a un chico rockero, ¿verdad? Lo habéis escuchado. Así que Mackenzie Kingston, Lay My Body Down, con nuestro pianista Dragos y acompañado del batería David Rives y faltaba un poquitín de movimiento. Así que pasaremos con también Agueda Abril. Así que un fuerte aplauso para estos artistazos. Agueda Abril I'm in trouble, I'm in trouble And all those faithful eyes Scream louder than my thoughts To heal the hearts I've broke I'm in trouble, I'm in trouble When you lay my body down When you throw me in the ground Don't be sorry When you lay me in the ground When you throw me in the ground Say a prayer, don't shed a tear Don't shed a tear for me Say a prayer, don't shed a tear Don't shed a tear for me Turn your hearts and souls To dreams behind me Say a prayer, don't shed a tear Don't shed a tear for me When all those faithful eyes Scream louder than my thoughts To heal the hearts I've broke I'm in trouble, I'm in trouble And all those faithful eyes Scream louder than my thoughts To heal the hearts I've broke I'm in trouble, I'm in trouble When you lay my body down When you throw me in the ground Don't be sorry When you lay my body down When you throw me in the ground Turn your breath, don't shed a tear Don't shed a tear for me Turn your breath, don't shed a tear Don't shed a tear for me Turn your heart and soul Or the trails behind me Oh these are my confessions These are my confessions La verdad es que siento mucha envidia Porque voz yo poca Pero ver a estos artistazos La verdad es que me da mucha envidia Pero sí que es verdad que es envidia sana Porque imagino todo el camino que han tenido que recorrer Para llegar hasta aquí Porque plantarse en esta tarima da respeto, la verdad Y colorín colorado, esta gala se ha acabado Hombre, aunque tocará hacer un carrusel, ¿no? Con todos los componentes Así que demos paso a Nathalie Castillo Esa colombiana con estilo Procediremos con Mackenzie Kingston Chico rubio, ojos azules Y esa voz tan rockera Andrea Sol de Vila La verdad es que me tenía que haber yo puesto algo azul Para estar más a su lado, la verdad Pero... Procediremos con Carlos Tomás Madrileño Enamorado de Alcofebre ¿Cuánta gente de Alcofebre hay? Andrea Martínez Quizá la más sentimental Ya os dije que me tenía que haber puesto algo azul Para también estar a su lado Ahora Procediremos con Victoria Payarés Uy La acabo de repetir, ¿verdad? Así que proseguimos con Teresa Herradón Pianista Vocalista Y unos ojos pistachos preciosos Sin olvidarnos de Frank Macías Con esa voz que te cautiva Lucía Lozoya La chica La chica del vestido rojo Que la verdad es que está espantanante Cristina Vázquez Que nada más me dijo Que era de Benicassim La verdad es que Desde Benicassim Con amor Antonio Obreja Chico estiloso Con ese pelo tan suelo Y la verdad es que Me ha emocionado Porque también tuve un sueño frustrado De ser batería Así que Un aplauso Para el batería David Ríos Aparte de dar las gracias Al Teatro Raval Por habernos acogido Por haberme soportado Todos los fallos Todo lo bueno Y también todo lo malo Proseguiremos Con el pianista Dragos Tiquiero Y a ver Todo el mundo ha salido de ahí Pero por ahí Está nuestro violinista Así que un fuerte Y creo que alguien Se había dejado algo Por aquí ¿Verdad? Así que ¿Vas a recogerlo? ¡Hazla! ¡Hazla! Y la verdad Es que Falta La persona Que creo Bueno Que creo no Que me ha metido aquí Que me ha acogido Como La gran familia Que es esta academia La caiseta de cant Y música Que os recuerdo Que os podéis apuntar cualquiera Siempre Estaréis bienvenidos Así que Yasmín Muller Me aparto Por ver Gracias 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 Y ahora Os dará el agradecimiento Supongo Muchísimas gracias Por su asistencia Para nosotros Es muy importante Que compartan El primer concierto A grandes dimensiones Donde ha habido Mucho trabajo Por parte de nuestros músicos Muchos males de cabeza Pero muchas alegrías Que hoy por fin Ha salido todo bien Y nos dan este gusto Junto a ustedes Muchísimas gracias El año que viene más Y mejor Y más que en el teatro hoy Gracias Atención El año norte Y más que en la sección Tercera fila En la sección Quarta fila Y más que en la sección Y más que en la sección Fila 6 Fila 7 Fila 8 Fila 8 Fila 9 Fila 10